Descubra una de las vistas más hermosas de París desde la Logia, que ha visto desarrollarse numerosos episodios de la historia de Francia. Desde el robo de las joyas de la corona hasta la erección del obelisco y la ejecución de Luis XVI y María Antonieta. Construido en el siglo XVIII como decorado teatral de la antigua Plaza Luis XV, la fachada del Hotel de la Marine se articula en torno a un imponente balcón. La Logia, puntuada por 12 columnas corintias, es un bello ejemplo de arquitectura clásica. En el techo, los cajones albergan los símbolos de las grandes actividades humanas esculpidos en bajos relieves. La agricultura es un bello.